Se dice que el tesoro está en el corazón Tu corazón es preso de tu amor Puedes dejar tu amor aquí Donde ladrones surtan O llevarlo donde hay seguridad Hay un tesoro al final De la senda en que yo viajo Que le da un motivo al vivir Y Cristo es mi tesoro La razón de mi existencia Y Él será mi razón hasta morir Y Él será mi razón hasta morir Si tú preguntas ¿Dónde estás? ¿O a dónde te diriges? Él nos dejó un rumbo Que seguir Solo sigue el mapa que Él dejó Y camina en sus pasos Fallar no puedes No escojas sin pensar Hay un tesoro al final De la senda en que yo viajo Que le da un motivo al vivir Que le da un motivo al vivir Y Cristo es mi tesoro La razón de mi existencia Y Él será mi razón hasta morir 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 Y Él será mi razón hasta morir